Con su espada de madridas y zapatos de payaso, a comerse la ciudad con promes. Suerte en doña Manolita y al pasar por la ciber quiso sacarla a bailar. Un bar como dos enamorados y dormiste acurrucado a la sombra del globo. ¿Qué tal? Estoy sola y sin marido. Gracias por haber venido a abrigarme el corazón. Ayer, a la hora de la cena, descubrieron que saltaba el interno 16. Tal vez, disfrazado de enfermero, se escapó de cien posuelos. Con su capilote de papel a su estatua preferida. Un anillo de pedida, le robó el error de inglés. Con él, en el dedo al día siguiente, vio a la novia de la gente. Que lo vino a ver. Cayó como un pájaro del árbol. Cuando sus labios de marmor me obligaron a soltar. Que era un taxista que casaba, mudo al ver cómo empezaba la cibeles a llorar. Y chocó contra el balcón de atrás. Y chocó contra el balcón de atrás. Y chocó contra el balcón. Y chocó contra el balcón de atrás. lejos, van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron, con sus fálidos reflejos, hondas sombras perdonó, y aunque no quiso el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde él me covijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Volver, bajo el burlón, mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me devolver. Volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentí que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra vivir, con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro, que lloro otra vez. Si tienes un hondo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que de enero, tu imagen divina. Tu párvula boca, que siendo tan niña, me enseñó a pecar. Piensa en mí. Piensa en mí. Piensa en mí. Cuando llores, cuando sufras, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada me importa sin ti No la quiero para nada, para nada me importa sin ti